¡Aaah! Quédate ahí No la atrapes, Ernesto, no la atrapes, queremos verla Queremos verla La Tenba Stinky Scene Ahora aguanta, maestro, aguanta ahí un momentico Tenba, una pregunta para ti Harold, acércale ahí el PA Harold, eh, Tenba Aguanta, aguanta la música, papi Eh, ¿estás dispuesta a venir a los juegos? Todos los juegos, así mismo, en tu bikini, tus botas blancas Con este público El público dice que sí, mientras que traigas a las gemelas que tienes en el pecho Eso va, el aplauso para ella All right, I'm down to one, two, three, four, five, six Seven people so far are in I'm looking for 25 crazy, extreme Heat fans